Me tocó perrearle un buen tiempo, gente que es un cochinero No quisieron darme su mano No diré de mi negocio, porque hay varios envidiosos Que quieren mi hueso, saborearlo No vengo para arrasar, me vengo para quedar en el juego Sigo siendo yo el bueno Sencillo y con humildad, presumir no se me da Pero si me doy mis gustos caros Vuela roja al caminar, europeos para pasear Y un reguito para lo estresado 105 y 110, paseando por el freeway en el sur de ley Por donde nos tardamos Con una plebita, unos cigarrillos y un buen trago de whisky Escuchando un hip hop con mis amigos Va todo verán al vato Una 45 a un lado De la quinta letra, hay respaldo A mi me enseñó la calle Que nunca debo dejarme No soy de problemas, pero bravo Al tiro y en pila Con toda mi clica Disfrutando de la vida Mi carnal está guardado Vieron mucho que lo extraño Dilo ojalá y pronto nos miramos Mis abuelos los estimo Me hicieron hombre y lo digo Agradezco mucho lo vivido Mi familia para aclarar Lo que más me ha de importar Y solo dos amigos los que yo tengo Con unas plebitas Unos cigarrillos Y un buen trago de whisky Escuchando un hip hop con mis amigos Y solo dos amigos los que yo tengo 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 Gracias.